Estoy enamorada y tu amor me hace grande Estoy enamorada y crees y me vienes a llamarte Quiero beber los besos de tu boca Como si fuera un volante de rechicción Cálleme el aire y un patrón de tu amor me hace grande En un ángel que recibe vida Hacia la oscura hasta el cruce en mi corazón En el sonidazo del amor me hace mucho que siempre Estoy enamorada y tu amor me hace grande Estoy enamorada y crees y me vienes a llamarte Estoy enamorada y tu amor me hace grande Estoy enamorada y crees y me vienes a llamarte